bueno bueno ahora sí se montó el verdadero driver a sacar el hierro del hueco ten cuidado que no doblan esto quedó en cámara que pinga pasó ahí yo no toqué el acelerador caballero definitivamente jose no se mueve dice él quería sacarlo del juego pero parece que le sacaste el hueco aquí en el fango vaya miren esto vaya miren esto